Vale, que hay... ¿Metal? ¿Metal? Bien Algo de explosivo Mira, aquí está Esto de explosivo, vale, perfecto Tiramos esto, lo absorbemos Y lo tiramos para allá Uh, casi, casi, casi Vamos allá Mirazo de bola de metal, eh Vale, aquí hay cosillas, eh Ah, que hay metal Bien Esto es de las lentejas también Bien Claro, las lentejas, eh Yoink No veo un pie No veo un pie No, solo los brazos Esto se puede romper, eh No Digo, a lo mejor con la bola láser esa no la podemos romper y cogerlo, no? vale, hay que pillar esto ahora, hay que pegarle ahí un tirito, lo absorbe, lo tira ahí, me voy, cogele, cogele, cogele vale, bien pero cogele, que pesada eres, cogele, te aviso yo, hay que ocupar, hay que ocupar haciendo parkour y explotando cosas vale, se puede subir por aquí vale este es un poco fácil, lo cogele aquí lo lanzo allí, fácil ah mira, hay que ir a entrada, vale, hay por aquí más entradas, espérate, voy a mirar antes por aquí a ver si hay algo más por aquí si esto parece más un camino secundario vale hay que sin fibra, mucha fibra el ser este comía mucha fibra por lo que estamos viendo con razón hay tanta mierda por aquí, no? con razón más ruines, ¿qué están haciendo aquí? por favor, cuidado ¡Dim! estás rompiendo bueno, sabemos lo que significa gunk vale vale pues toca limpiar, eh toca limpieza bueno, la diferencia, pues está esto petado de de heces de alien gigante facial que coño que coño, y eso? es como un robot, ¿no? no ¿no? todo ese tío ah, mira, hay un... un mecanismo de eso, eh vamos a limpiar, vamos a limpiar bien esto me llamo bien limpito aquí hay mucho que limpiar cada vez como que cuesta un poco más limpiar las zonas estamos llegando al al nacimiento de toda esta contaminación vamos a darle al mecanismo hecho de aquí buenas noticias, he encontrado la pinta de nuevo lo he hecho, es genial no puedo, así coño, estaba esperando que me pusiera, pulsa tal botón para usar, yo que sé, no sé por qué tío, se me va la olla no sé, es así es como que estoy en dos diferentes edad de once Los ruines parecen antiguos, pero la pipa parece muy nueva. Así lo hice ese drone. ¿Drone? ¿Qué diablos, Ronnie? Estaba, como, justo en frente de ella. Todo lo que me preocupaba era la pipa. Eso es interesante. Sería bien saber lo que era. A ver si no lo traduce. ¿No se puede subir? Ah, pues aquí, ¿no? ¡Ah, que es un ascensor! ¡Es un ascensor, tío! Vale. Estaba imaginando que subíamos un vídeo a Youtube explicando el lore del juego. Estaba totalmente inventado por nuestra teoría, sí, ¿eh? Estaría guay, la verdad. Estaría guay, tío. Bueno, yo esto lo voy a subir a Youtube a lo temprano, o sea que... Bueno, otra flaca de estas, con lenguaje del enigma. O sea que en la teoría estarán Youtube. No será solo de teoría, pero... Vale, ¿esto se puede absorber desde aquí? No creo, ¿no? No, está muy lejos, tío. No, 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 no... ¡Ay! ¡Ah! Ah, ¿interesting! ¿Hay un progreso? La única otra manera de salir de la sala es cerrada. Debería haber un intercambio alrededor de aquí en algún lugar. Hay cosillas, hay cosillas, hay cosillas. Ah vale eso, aquí hay tres. Estar los tres juntos ¿no? Vale. ¿Ahora voy a tirarlo en algún tipo de orden? ¿O vale con los tres? No, así no. Ah amigo, vale, según... O sea, según a lo que le demos... Ah no, no podemos... Ah no, no se puede, no se puede revertir eso. O sea, pensaba que se podía meter para adentro de nuevo, pero no. No se puede. Vale, o sea que le hemos leado ¿no? Hemos cerrado las puertas. Genial. Ah, pero será por aquí supongo. Mira, aquí hay otra inscripción de estas alienígenas. Son todos iguales ¿no? Claro, está el aire caliente y humedo. Está dentro de un culo. ¿Cómo va a estar el aire caliente y humedo? Está dentro de un culo. Es un poco pestilente, la verdad. Esto no te lo hace el sol, ¿no? Es que me voy a la mierda. Joder, hago la puta. Ahora. Vale, vale, por ahí. Tiene pinto de que es el camino... ...pero al menos no sé cómo coger cualquier cosa que no encontramos aquí cuando volvamos a casa. ... ... ... ... ... ... ... por aquí también hay más cosillas, ah por aquí solamente hay orgánicos quiero saber más sobre la civilización esta, a ver si nos cuentan un poquito más es un poquito, tengo que hacer todo sobre este chasmo para ahí está el metal ese que no podemos coger antes, ah coño claro ahora está girando eso claro tío ahora está girando y ahora sí lo podemos coger vale esto es para aquello ¿no? vamos a pillar esto, cuidadito, a ver si he llegado de aquí para allá, ahí está, llega, sí, llega, justillo pero llega vale vale no sé si bajar y coger eso bueno voy a continuar por aquí, si luego bajamos o algo a la vuelta lo cojo, si no, pues ahí se queda, la verdad es que pasando la tengo que apuntar allí ¿no? bien, complicado, el movimiento bueno, buenísima un poquito de limpieza ¿no? va, todo limpio ¿eh? que es un juego que consiste completamente en limpiar el ano de un ser galáctico gigantesco que por alguna razón que nosotros desconocemos lo tiene sucio nosotros encarnaremos a una chica mitad mitad humana, mitad robot, al estilo megaman pero se dedicará a limpiar la sociedad del recto del ente para restaurar la flora intestinal exactamente exactamente las criaturas que están aquí dentro son en la flora intestinal bien dicho las criaturas, la vegetación, todo es la flora intestinal me gusta, me gusta ese lore, me gusta y lo tiene sucio porque se puso malo de la barriga y le doy diarrea luego con diarrea y todo esto, todo el gank este en verdad diarrea, diarrea de alien a ver que coño me falta o sea le he dado a la... al mecanismo de arriba a ver, ah mira coño son gilipollas tío son bastante gilipollas la verdad o sea ya la había activado ya solo tenía que darle a la mierda del botón ese raro lo de administrar la energía, eso tío madre mía de verdad encontré la pipa de nuevo y más gank podríamos perder la recepción mientras limpio no, 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 no calma eh me ataca algún eh, me ataca eh se ha vuelto agresivo yo me pensaría eso de decir que no es un servidor yo diría que esto es un servidor y no, no, no... coño me viene por la espalda eh que vida eh que vida, limpio limpio The gun is taking over. Weird. Still functional. Por ahí se puede salir. Oh, well, of course there are gun critters down there. Hay un por todos lados. Hijaos. Hay un aquí por todos lados. Hay un para abrir un kiosk. Bueno, para abrir un supermercado entero, un centro comercial entero. Y venderlo. Solo venderlo. Está guapísimo como... Como es infinita la aspiradora de la tía esta. Es infinita, vamos. Yo quiero una de esto para el coche. Para aspirar el coche. Tengo lleno de mierda. Ahí estamos, ahí estamos, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Un poco de vida. Hay fibra. Ah, no, es todo orgánico. Es orgánico, alienígena. Yo los bichillos los han matado antes. Oh, no he visto uno de esos antes. ¿Qué? ¿Es un bicho de Gunk? ¿Qué es eso? Es un bicho de Gunk, ¿no? A mi, ¿qué? Es un bicho de Gunk. ¡Ah, que me tira cosas! Tu padre? ¿josos? Estoy, eh? Pilla esta, pilla esta. Trinca. ¿El botrín? Te lo has llevado, eh Toma, toma Toma y Le arranco la cabeza Le arranco la cabeza, literalmente Le arranco la puta cabeza Con la aspiradora, tío Es como si te viene la tía a esta hora Y te aspira la cabeza O sea, te pone el aspirador aquí Y te la arranca Dios Qué chungo, ¿no? 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 ¿y fué? ¿no? ¿no? El gunk que se desplaza todo. No puedo ir más allá sin la removérsela. Además, es malo. Mira, realmente tenemos que hacer un progreso. Si no, es todo... ¿Es todo... ¿qué? No importa. Solo... encuentro un camino fuera. Vamos a pegar. Los explosivos de aquí arriba. Lo que es cierto es que el juego... Se hace muy repetitivo. La verdad. Eso sí... Peca mucho de repetirse todo una y otra vez. La misma mecánica, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Te encuentras good. Lo absorbes. Coge explosivos de esto. O rompes una chatarra de esa. Yo qué sé. Todo eso, tío. Todo lo mismo. Todo el rato. Me gustaría... Tienes que lanzar eso, tío. Aquí, coño. Aquí, 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 aquí. Es como desde el grande. Todo el día de globo. Aquí todo el día con la basura, pues sí. Ese rollo. Lo que pasa es que... Pilla, pilla, pilla. Explota. Bueno, ha valido. Ha valido. Pero muy justo, eh. Pensaba que me daba. Pensaba que me la iba a llevar ahí la... la explosión en el pechito, eh. Mira, hay una baliza aquí, eh. Vale, hay que buscar otro interruptor. Es que al final... Se repite todo... Una y otra vez. Lo vimos una y otra vez. Aquí hay... Ah, vale. Esto es para abrir la reja esta. El interruptor, eh. Vale, 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 vale. Ok. Habemos abierto esto de aquí. Los materiales sirven para mejorarte la... para las mejoras del guante. Tienes mejoras en el guante y te piden materiales de... Te piden fibra, te piden metal, te piden orgánico, te piden alienígenas. A la mejora te piden una cosa distinta. Ve, vamos ahí, por ejemplo. Vamos ahí a la nave. Vamos a la nave. Acampamento. No, te mejora, por ejemplo. El... El que yo pueda correr así es porque me he mejorado. Me he puesto una mejora de unas botas. Me permiten ir más rápido. Por ejemplo. Mira, te voy a enseñar la mejora. Esta no la tengo. La voy a prender. ¿Por qué no? Que es un pulso aturdidor. Que sigue para aturdir a los enemigos de gank, ¿no? Esto es un señuelo. Que sigue para atraer a las criaturas de gank. Vamos a prender esto. Y nos faltaría esto. Vale, hay que buscar entonces... Vale, pero parece que no respawnean las plantas, ¿eh? Una vez, una vez tú las... Las coges, no respawnean ya. Lo siento, ¿vale? Me preocupa. Parece que no me concentro en las plantas. Aquí atuda dentro de... Mira, me viene bien en verdad porque... Me necesito alienígena. Material alienígena de esta. Vale, bien, bien, bien. Un poquito de vida, ¿no? Tiene por aquí en trouble, ¿eh? O no. Ah, no, no. Uh, this looks like trouble. Bueno, 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 bueno. No. Puta. Ahí llego, eh. Otoma. Otoma. Otoma, cabrón. Otoma, cabrón. Te lo llevas. Vale, tengo que llegar hasta allí. Tengo que matar a ese puto bicho como sea, ¿eh? Primero matar a ese puto bicho, tío. Me está reventando. Tengo que ir a hacer. Tengo un desgraciado, cabrón. Vale. Vamos a seguir avanzando. Mato al bicho y yo luego limpio la zona. Porque, si no, esto es un rollo, ¿eh? Tío, me cago en tu padre. Que voy a arrancar la puta, ¿sabes? No sabes, ¿no? Ya por lo menos Si el bicho está muerto Limpiamos la zona más tranquilamente ¡Coño! ¡Cuidado! Casi me da Y con la vida que tengo no me conviene mucho Que me lleven más porra Vale, ya me he curado, ¿no? O sea, parece que en cuanto En cuanto limpiamos todo el gank Me curo automáticamente Mira, a ver si Hay por aquí materiales o algo Ok Vale, esto es orgánico, ¿no? Vale Vale, continuamos por aquí Sabe que eran los bichos esos que te lanzan bolas explosivas Se nos caen gotitas de diarrea ¿Y se puede subir? Cuidado aquí A este A ese Va como en... Va por orden, ¿no? Vale, bien, bien, bien Limpito Limpiamos bien el culo Muy limpiado Le hemos dejado el ojete impoluto Limpieza de ano a domicilio Por aquí suena bichillo, ¿eh? Mira el hijo puta Mira el hijo puta Toma, cabrón Te lo llevas A ver, hay que llegar hasta él Buah, espérate Voy a aturdirlo para ir con tiempo ¿Puedo subir ahí? Mierda Cuidado Hay muchos, ¿eh? Hay muchos cabrones aquí, ¿eh? Eh, ¿a dónde irás tú? Toma Cabrón Vamos, voy a por ti el primero, ¿eh? Espérate ahí que voy a por ti el primero Vamos ¿Cómo he llegado hasta él, tío? Cuidado Puño Toma, cabrón Vale, voy a intentar avanzar por aquí A ver si no me da A ver si no me la llevo, pues Ah, aquí hay otro Vale, capricho, ¿eh? Mira, aquí hay otro, tío, cabrón Esto minado, ¿eh? Está minado, mira Ahí lo llevo Ahí lo llevo Tampoco, ¿no? Mira Está como pasando de mí, ¿no? Qué raro Está inquieto, ¿eh? Bueno, este ya no Este me ha visto ya Ya se ha favelado, ¿eh? O sea, que ahí avanzando Mientras lo vas aturdiendo Parece ¿Esto es para qué? Hombre, ahora para nada, ¿no? No momento para nada O sea, ya he limpiado Todo el gancho, ¿no? Joder, cabrón Tu padre No Por el puto, tío ¡Coño! Me cago en su puta madre, tío La que me has liado La S, S y S ¡Coño! Me has puesto a disparar ahora, cabrón No me has disparado antes ¿Me vas a disparar ahora? Vale A este Me lo mato a este Vale Me lo mato a este también A este Vale, buena, 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 buena Buenísima, ¿eh? Y ahora Me mato a este de aquí abajo A ver si me da tiempo Ahí Recuerdo ¡Hasta luego! Bex, ¿estás de vuelta? Muy buena, ¿eh? Estoy aquí Estoy aquí El aire se siente menos húmedo aquí Como si hay una Un lucha lenta Creo que estoy cerca De la sala Con la puerta de la cerrada De nuevo Esperamos que esto Que te haya encontrado un camino ¿Tienes visto un cambio en algún lugar? Voy a mirar Voy a mirar Bueno, sí, sí Ahí luz hay Estamos cerquita de la salida Hay que tirarlo aquí primero Lo cojo Y ahora sí Llegué hasta ahí, ¿no? Vale Uh, mira Aquí hay materia de esta De alguien Es que hay más O sea que si bajo Tengo que dar la vuelta entera O sea que si bajo tengo que dar la vuelta entera Lo voy a coger todo Claro, pero alguien eso Que lanza en cosas Que me han matado ahora Me han dejado por aquí Cosillas Que por cierto A eso no los he escaneado Los podría escanear En verdad A esos aliens Ustedes, espera Yo no le he dado a eso Ustedes, ahí está el mecanismo Este es el mecanismo Este es el mecanismo Vamos a darle el mecanismo Vale, ya se abre Aquele, ¿no? No puedo mover Ahora No puedo mover la cámara Vale, se abre la puerta Perfecto Ya tenemos la puerta abierta Voy a coger el metal Que está aquí atrás Que no lo he cogido Por aquí Por aquí Oh, mira Más metal, ¿eh? Esto es orgánico Estupendo Pues ya estaría Chavales Vale, vamos entonces Por la puerta Que hemos abierto I'm out again, Bex And I've got eyes on the pipe again Thanks for stars Looks like there's some sort of road here The structures are more ordered More industrial than the ones back by the lake Hey, Ronnie I'm sorry about before For losing patience You know, I'm always thinking of worst case scenarios Let's just keep our eyes on the prize, ¿ok? Eyes on the prize it is Pues ni me he enterado Ni me he enterado Ni me he enterado De que había perdido la paciencia De una siguiente El conducto Vale A algún lado Llevará el conducto A algún lado Y a ver El este El drone ese Que hemos visto antes ¿Qué cojones es ese drone, tío? Cantera el vizno Este lugar es tan hermoso Es una cantera Aún me hace olvidar Que hay toda la sociedad olvidada Buriedad aquí Creo que deberíamos estar contentos Que no hay competencia ¡Habamos de la pinta, Bex! Y este drone también Lo encontré Yo solo voy a seguir A continuación ¿Ok? Pero mantén tus ojos abiertos Vale Vamos a tirar por aquí las cosillas Eh, aquí está analizando algo Dirá, un ascensor Ascensor de las ruinas ¿Y esto? Tampoco lo he analizado Esto no da todo experiencia, eh Aquí he pillado Aquí he pillado cosillas Por aquí hay Cuidado Cuidado que no tengo Sí ¡Coño! Tu padre 25 veces ¡Qué p*** a ellos! ¡Cabrón! Ahora que te analizas Espérate ahí Quieto Quieto ahí, eh Te analizo Ahí está Escupegunk Está formando algún endurecita Esta cosa roja Proyectiva que es corruptiva Cualquier cosa Que sea al alcance De su escupita Pues las piernas Parecen raíces Y son más blandas Podría arrancarte De un buen tirón Que hago un tupito ¿Vale? Pues nada Te voy a arrancar la cabeza ¿Vale? Fijad como le arranco la cabeza Toma por culo Tampoco he escaneado A los pequeñitos Creo, eh A los bichos pequeñitos Tampoco los he escaneado Es que la de humo Ah, esto tampoco lo había analizado Coño Que me he dejado cosillas Para analizar ¿He desbloqueado Una mejora nueva? Ah, sí, esto Mira, expansor de vacío Amplio de absorción efectiva De tu guante Un difusor de masa Concentrado Que incrementa El rayo de Es su archil De la unidad de aspiración Es su archil ¿Qué coño? Esto sí nos interesa ¿Verdad? Para absorber más rápido Los Los gestos Los El gank